Hoy os traigo mucha info del Tennis World Tour 2, como el día de lanzamiento, nuevos tenista, que trae cada edición especial y DLCs. Así que suscríbete ya, dale a la campanita, deja el like y comencemos. Hola, amantes del Tennis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. El 24 de septiembre saldrá a la venta el Tennis World Tour 2, para PC, Xbox One y Play 4. Para más adelante y ya en octubre salir en Nintendo Switch. En cuanto a la nueva generación, PlayStation 5 y Xbox Series X, no hay confirmación de que salga. Estupendo, ya sabemos la fecha, pero ¿qué contiene el juego? ¿Cuántos packs y DLCs existen? ¿Y qué precio tienen cada uno? Pues bien, tenemos 5 elementos y estos se pueden agrupar en 2. El juego por un lado y los complementos por otro. Empecemos por esto último. En el grupo de complementos, de momento son 3 y con precio desconocido. El primero sería el pack de leyendas, el cual solo trae a dos tenistas, Gustavo Kuerten y Marat Safin. El segundo pack es el oficial de torneos y estadio, que incluye el torneo de Roland Garros con todos sus estadios, la pista principal del Madrid Open, la pista principal del Hale Open y el torneo de Tybrek Things. El tercer y último complemento es el pase anual, el cual incluye los 2 packs anteriores y todos los packs y DLCs que salgan durante un año. Como ejemplo, podrían ser nuevos tenistas, pistas, entrenadores, cartas y demás mierdas. Ahora, vamos con el otro grupo. El primero es precomprar el juego normal y corriente, el cual te vendría ya con el pack de leyendas. Y segundo, podrías precomprar la edición Ace, la cual pues recibirías todo lo ya mencionado. O sea, el pack de leyendas, el de torneos y estadio y por supuesto tendrás el pase anual. Como habéis visto, aquí sí conocemos los precios, pero ojo, son precios para minorista, lo que significa que el precio puede aumentar según cada minorista. Como ya sabéis, yo he reservado el juego en PC por Instant Gaming, dejo el link en la descripción, pues me ahorro un buen dinero y si quiero cancelar no me cuesta nada. Mi recomendación, de momento, es que reservéis el juego solo si se os devuelve todo el dinero al cancelarlo. Si no, es mejor esperar a dos o tres días antes de que salga el título y ya ahí reservarlo, pues se conocerá todos los precios y versiones que trae. Decir también que de momento la edición Ace no está confirmada de que salga aquí en España, aunque es muy seguro de que sí lo haga. En fin, pasemos a la última parte de las noticias, donde os presentaré todos los tenistas confirmados junto con los que se dejaron ver en la beta del juego. Le llamo beta a los gameplays que están actualmente por YouTube, ya que están sacados de una versión preliminar del juego. Que por cierto, el juego se terminó el miércoles 12 de agosto y que gracias a la captura de movimiento, dicen que cada jugador tendrá su propio conjunto de movimientos. Veremos que bien lo han hecho cuando salga. De momento, vamos con los tenistas confirmados, y son los que veis en pantalla. También añado los nuevos tenistas anunciados hoy, y ya de paso los tenistas que estuvieron en la beta que se ha mostrado. Aún con todo lo visto, quedan dudas que deben resolver los tenacons. Como por ejemplo, saber qué modos de juego trae, si tendrá un modo online centrado en el competitivo, ver más en profundidad el editor, y también conocer cómo va el modo carrera. En definitiva, quedan todavía unas cuantas cosas por saber. A lo largo de las semanas sabremos más. Por supuesto, yo lo iré comentando por aquí por el canal. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás. Comentar qué te ha parecido el vídeo y las noticias que he dado, y compartirlo por las redes. Por otra parte, si quieres apoyar económicamente al canal, puedes hacerlo de varias formas que lo tienes en la descripción. Por ejemplo, puedes unirte como miembro del canal. También puedes suscribirte con Amazon Prime al canal de Twitch. O, por ejemplo, si vas a comprar el juego en PC, puedes hacerlo desde Instant Gaming con el link que te he dejado en la descripción, el cual pues me dará un pequeño porcentaje de lo que gastes. Muchas gracias como siempre por ver el vídeo, un saludo y hasta más ver. Adiós.